el planeta muy distribuidas en el planeta en la naturaleza son altamente específicos en el sentido de que un determinado tipo de bacteriófagos va a poder atacar solamente un determinado tipo de bacterias como los antibióticos convencionales que pueden arrasar con la biota benéfica o bacterias que no son las que están causando las enfermedades las infecciones por otro lado, las tecnologías se pueden desarrollar para que no generen resistencia a las bacterias no tienen efectos secundarios en animales, en humanos, en las plantas en el ambiente son totalmente inocuos por lo que hace que sea una alternativa muy amigable el desarrollo de estas tecnologías es relativamente rápido y es muy adaptable a cualquier tipo de necesidad de uso o aplicación y el hecho de que, bueno, que sean partículas naturales que estén en el planeta y que su desarrollo y producción no comprometa demasiado los recursos del planeta hace que sea una tecnología muy ecológica y sustentable bueno, en el caso de la de la ganadería la lechería particularmente una de las infecciones que genera genera problemas bastantes problemas es la mastitis bovina alrededor del mundo se estima que las pérdidas asociadas ocasionadas por esta enfermedad son alrededor de 30.000 millones de dólares anuales y en Argentina 400 millones de dólares en Analytics desarrollamos una una suspensión intramamaria específica para Staphylococcus aureus que es uno de los de los agentes que más causan esta esta infección es para el tratamiento de mastitis en los ensayos que realizamos en el laboratorio tuvimos muy buenos resultados y ya estamos realizando ensayos a campo aparte de su alta especificidad este producto tiene la ventaja de que no tiene los problemas asociados a los antibióticos por ejemplo el hecho de que cuando una vaca que está siendo tratada por mastitis con antibióticos se tiene que separar la leche o descartar la leche y no puede ser generalmente comercializada con este tipo de producto tiene la ventaja de que no tiene que ser separada puede comercializarse normalmente por no alterar su composición y la composición del resto de la producción otra de las afecciones que genera estragos que causa muchos problemas en el rodeo es la diarrea no natal en altísima incidencia en Argentina y en el mundo en Argentina se estima que tiene un 20% de mortalidad también esta infección además de las pérdidas asociadas a esta directa más que la mortalidad pérdidas asociadas de medicamentos el tiempo que se le dedica la vaca que tuvo que tener servicio para poder tener ese ternero la producción en sí la producción de una vaca lechera que en sus primeros meses de vida sufrió de diarrea no natal está comprobado que la producción de leche diaria es menor que aquellos animales que no sufrieron entonces genera muchas pérdidas a largo plazo que por ahí a veces no son muy tenidas en cuenta y bueno en Alitix desarrollamos un producto Terfago que está próximo a lanzarse al mercado es un producto de muy fácil aplicación es para prevenir diarrea no natal en terneros causada por Escherichia coli y Salmonella es un producto de muy fácil aplicación se agrega directamente a la leche o al sustituto lácteo a través de un dosificador se mezcla se homogeniza y se le da al ternero en los primeros días de vida se le da directamente en su alimentación diaria en los ensayos que realizamos a campo se vio que con un buen manejo de la guachera este producto logró reducir los eventos de diarrea a la mitad e incluso los animales tratados tuvieron una ganancia de peso mayor al 20% respecto de los de los terneros del grupo control también tenemos en el laboratorio nuevos desarrollos en camino que son productos para el control de Salmonella en criaderos de ave para el control de Escherichia coli y Salmonella también en criaderos de cerdos y estamos implementando y desarrollando también nuevas tecnologías principalmente en ingeniería de bacteriófagos que nos permite atribuirles características o potenciar características que tienen los bacteriófagos que son de interés tanto para el proceso o para el producto o para la aplicación final para la infectividad que tengan estos bacteriófagos hacia las bacterias que son que son un problema tenemos un equipo especializado en diversas áreas en investigación y desarrollo en producción calidad negocios contamos con asesoramiento externo gente capacitada y con experiencia en el área empresarial y en la parte científica de CONICET y contamos actualmente con una inversión de Grid Exponential que es una es una company builder de acá de Argentina que es lo que nos permite traccionar estos desarrollos en los que estamos hoy día físicamente estamos ubicados en el parque tecnológico litoral centro de la ciudad de Santa Fe un espacio bueno que se nos brinda muchas facilidades en el espacio de laboratorios y servicios y bueno en Analytics tenemos tenemos la capacidad tenemos el conocimiento y la convicción de que podemos desarrollar productos para solucionar cualquier tipo de problemas que estén siendo ocasionados por bacterias y bueno para que todos podamos tener un futuro más saludable y más amigable esos son nuestros correos por si nos quieren contactar y bueno muchas gracias excelente la presentación muchas gracias Ezequiel gracias a vos Sofía bueno ahora se va preparando Diego el tío de carne validada para presentar cuando estés preparado Diego adelante gracias Bueno, ¿está bien? ¿Diego? Bueno, podemos... Que pase el que sigue, Sofía me está avisando, que tuvo un problema, así que avanzamos, y él después retoma. Perfecto, buenísimo, no hay problema. Bueno, vamos directamente a Pablo Lauer, el CEO de Centauro STG. Cuando estés listo, Pablo, podés comenzar a compartir la presentación. Perfecto, buen día, ¿me escuchan bien? Excelente. A ver si ahora compartimos, si se ve bien también. Muy bien. Confirmame si se ve, y ya arrancamos. Perfecto, muy bien. Bueno, buenísimo. Bueno, antes que nada, gracias por el espacio. La verdad es que estamos muy contentos de participar. Centauro STG, creo que es una de las presentaciones iniciales que hacemos, con lo cual nos gustaría mostrarles un poco, en estos breves minutos, de qué se trata el sistema, cómo venimos, cómo llegamos hasta acá y hacia dónde vamos, y mostrarles algunas de las funcionalidades del sistema, que la verdad nos tiene muy orgullosos en este momento. Así que, sin más, vamos a contar un poco de qué se trata. Centauro es un sistema de gestión web y móvil para registrar y controlar las actividades de un establecimiento ganadero. Está fuertemente orientado a lo que son establecimientos de engordia corral, sin embargo, está preparado para, en el futuro, ir hacia otras actividades que desarrollaremos más en el futuro. El principal foco de Centauro STG está puesto en capturar e integrar los datos en el momento que ocurren, es decir, lo más cerca de los eventos posibles, para que la información esté actualizada en todo momento, y permite registrar y ordenar los animales por tropas, por corrales, por animales individuales, para obtener métricas, tanto individuales como globales del feedlot, que ayuden al control, al análisis y a la toma de decisiones. Alguno, les comento un poco quiénes somos nosotros, Ricardo Balcimeli, con amplia trayectoria en el sector informático, en realidad nosotros venimos más del mundo informático, si se quiere, tenemos muchísima experiencia en ese sector. Ricardo ha también desarrollado en los últimos años un gran conocimiento en el sector ganadero, muchos contactos, y de ahí es donde surge la idea de armar este sistema. Ricardo y yo somos los fundadores de este producto, sin embargo, contamos también con Paola y con Agustín, Paola es la principal desarrolladora, que nos ayuda la experta tecnológica en este equipo, y Agustín es encargado de la calidad del software y del soporte a los clientes. El producto, digamos, sabemos que hay otros competidores, por supuesto, pero nosotros decidimos ir hacia un camino donde haya algunos diferenciales que nosotros consideramos importantes. Algunos diferenciales son que, por ejemplo, este sistema no requiere un servidor en el establecimiento, operar en la nube, lo que también permite que se pueda acceder desde cualquier lado, desde cualquier dispositivo, en todo momento. Incluso con una mínima señal de internet de celular, se puede acceder. Es más, se puede también, de acá a futuro, usar incluso sin señal de internet. La idea es que Centauro se adapte a la operación diaria de los productores, ya sean los que tienen simples requerimientos en su operatoria, o los que intentan hacer trazabilidad de precisión a más detallístico nivel, digamos. Se adapta a tanto los productores que manejan por lote, como a los productores que manejan detallada la trazabilidad de su organización. El sistema ayuda a la planificación y la producción, de la producción, perdón, y al seguimiento de la nutrición de esos animales. Ayudamos con el inventario de los insumos, y generamos el costo diario en la alimentación, y ayudamos a generar los niveles de eficiencia que se pretenden de la conversión. Estamos en este momento integrándonos con sensores de todo tipo, permitiendo automatizar todavía más el control, y el bienestar enviado con todas las herramientas que ya posee el feedlot hoy en día, como pueden ser los bastones, como para leer los chips de los animales, las caravanas electrónicas, perdón, y distintos tipos de balanzas, por ejemplo. Apuntamos a que tenga mínimos necesidad de agencia administrativa que esté encima del sistema todo el tiempo, sino que más bien sea algo que está completamente en el día a día de los operarios. Por eso, ese es el principal objetivo, diríamos. Un poco de dónde estamos parados en este momento, nosotros en los últimos dos años estuvimos generando nuestro MVP, que hoy está activo en dos clientes de pago en este momento, y lo que estamos haciendo en este momento son alianzas estratégicas con empresas y organizaciones que nos pueden ayudar a expandir esa base de clientes. Estamos confiados que este año vamos a poder expandirnos muchísimo más para poder generar una atracción que sea muy sólida, porque nosotros confiamos en este sistema y creemos que tiene el potencial para hacerlo. Tenemos en el futuro pensado desarrollar todavía muchas más aristas en este sistema, que incluya trazabilidad mucho más detallada, incluso realizar análisis genéticos de forma trazada también. Un poco como, ya me estoy quedando un poco sin tiempo, pero para ir cubriendo, para ir mostrando qué sectores cubre el sistema, es toda la operación de un ritmo. Básicamente, desde el ingreso hasta la salida, pasando por todo lo que son alimentación, también sanidad, es decir, registramos todo lo que es vacunación, plan sanitario, manejo de animales enfermos. Bueno, nos manejamos con la parte de alimentación, definimos dietas basadas en insumos, que después se planifican, se ejecutan los recorridos, los recorridos que están registrados en el sistema y ayudan a los mixeros a poder generar esas entregas en tiempo y forma para poder, de la manera más eficientemente posible, llevar toda la operación del ritmo. Después, si quieren, más adelante podemos hacer una especie de demostración, si quieren, en alguna de las charlas en el futuro, o estamos atentos a alguna charla posterior. Así que, bueno, muchísimas gracias, por querer más información, la pueden encontrar en centaurostg.com. Excelente presentación. Gracias, Pablo. Ahora vamos a ver si Diego se puede conectar y poder compartir su presentación. No escucho nada, así que sigan con el que sigue. Ah, ok. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a continuar con Fernando Díaz Ofene, cofundador de DigiRodeo. Fernando, cuando estés listo podés compartir tu presentación. Bueno, qué tal, buenos días. Buenos días. Vengan todos. Bueno, nosotros en DigiRodeo nos dedicamos a lo que es la digitalización y trazabilidad ganadera. Conseguimos, o sea, sabemos el problema que tiene hoy el campo, que es el registro de sanidad y la actividad ganadera. Es un proceso manual, presenta errores humanos, dificulta las auditorías, requiere ingresar datos a mano del sistema de gestión, y lo que nosotros sabemos que el productor necesita es optimizar la captura de datos, planificar el trabajo y acceder a los datos para mejorar la producción. Nuestra solución, ¿en qué se basa? Es una solución de digitalización y trazabilidad sanitaria de rodeos, con dispositivos IoT que son propietarios, y también utilizamos algunos de terceros. La información cargada va a nuestra app y luego se almacena en la nube para poder obtener el tablero ganadero, donde ahí podés ver el valor de los datos y hacer análisis de los mismos. ¿Cuáles son los beneficios de este sistema? La captura de datos es simplificada, la trazabilidad completa de la salud animal, la digitalización de los rodeos, tenemos el Data Entry, que no es manual, sino que es a través de dispositivos, lo cual da una seguridad y la automatización de la captura de datos. La ventaja que tenemos es que la tecnología es propietaria, la solución es intuitiva y simple de usar, y los procesos productivos actuales no son alterados, eso es algo que hicimos mucho hincapié. No tratar de alterar lo que hoy están haciendo, y la ventaja que nos permitió es poder ir a todos los tipos de producción, ya sea cría, recría, feedlot, inclusive hasta lechería. ¿Cómo es nuestra solución? Nosotros tenemos la trazabilidad sanitaria a través de nuestras jeringas inteligentes, que se conectan con la aplicación móvil, y lo que es la digitalización, a través del sistema Digitag, donde utilizamos nuestras caravanas de alta frecuencia, UHF, que se conecta también a balanzas, arcos de lectura, y otros dispositivos adicionales. Y toda esta información va a nuestro cloud, donde está la plataforma, donde ves el tablero ganadero, y a su vez se puede conectar a otros tipos de soluciones, como en este caso nosotros nos integramos con la gente de Fineganz, y el programa Ceres. También está disponible para otros tipos de dispositivos, para otros programas también, que hacen la gestión. Esta es nuestra jeringa inteligente, en la cual se diseñó para planes de vacunación oficiales y uso veterinario. Lo que hace es capturar toda la vacunación que se va realizando en tiempo real, y esta información queda almacenada en la jeringa para después descargarla a la aplicación. En la aplicación uno obtiene la geolocalización, la firma digital, los reportes se pueden enviar por mail, y la ventaja que tiene es que funciona online y offline. Es decir, si no tenemos hoy conectividad de celular, cuando obtiene señal, levanta toda la información a la nube. La conexión de los dispositivos entre la aplicación y la jeringa y los otros dispositivos es vía bluetooth, lo cual es una red local, necesidad de internet. Y toda esta información, bueno, la parte de digitalización animal, este es el DigiTag, es un dispositivo en el cual captura los chips de los animales, de la alta frecuencia, y permite leer animales hasta 3 metros, no hay que acercarse al animal para poder identificarlo, y a su vez esta tecnología nos permite tener los arcos de lectura, lo cual lee hasta 50 animales por segundo, los que tienen, y se coloca en mangas, en aguadas, en lugares de, donde están los comederos también. Toda esta información va a la plataforma DigiCloud, donde acá toda esta información que capturamos con los dispositivos, van automáticamente a la plataforma, donde ahí se pueden gestionar los perfiles de usuario, la gestión de la organización y los establecimientos, porque hay establecimientos que están en diferentes provincias, y todo esto lo unifica. Se pueden ver los indicadores de gestión de cada tipo, y hay cuatro niveles de análisis hoy, que son de empresa, establecimiento, lote y animal. O sea, podemos hacer un drop down de cómo está el establecimiento, hasta cada individuo de los animales. Bueno, espero haber sido clara cualquier consulta. Excelente, sí, muy claro. Muchas gracias, fue muy buena la presentación. Bueno, vamos a seguir con Adolfo Silveira, tío del Ojo del Amo. Cuando quieras, Adolfo, poder comenzar con tu presentación. Adolfo Silveira, tío del Amo. Adolfo Silveira, tío del Amo. Si puedes activar tu micrófono, por favor. ¿Se fue el micrófono? Ahí está. A ver si acá me sale Está compartiéndose en pantalla Todavía no vemos la presentación Pero sí está compartiendo pantalla Me dice que la estoy compartiendo Sí, sí Pero no la presentación Ahí está Ahí la tomó Sí, apareció un ratito y después se fue A ver si Estamos viendo la carpeta Alerta ITH ¿Está viendo la carpeta? Claro, estamos viendo tus carpetas Bueno, ahí debería abrir Ahí debería abrir la presentación No, no, no la podemos ver Creo que tiene que dejar de compartir Abrir la carpeta, la presentación Y volver a compartir Bueno Gracias, Anita Ahí va ¿Se ve? Yo creo que primero Yo creo que primero tenés que abrir Tenés que abrir el documento Y después compartís Bien Claro Estás compartiendo una sola Claro Claro Dentro de la pantalla estás seleccionando una sola Por eso Ahí estoy abriendo Bueno El tema es que ahora no me deja Encontrar el curso donde compartir Ana Clara Buenos días Oh, Juan Manuel ¿Cómo va? Qué bueno verlos A vos y a tropas reconocidos Y productores Ahí Ahí está Ahí estamos Ahí está Muy bien, Adolfo Gracias No, gracias a ustedes por la paciencia No hay problema Son cosas que pasan Adelante Nosotros Hay una cuestión de edad Tengo 62 años Y soy como prediluviano a la era digital Soy un prediluviano adaptado Digamos A la era digital Entonces como que Nos cuesta más intuitivamente manejar Manejar algunos temas digitales Así todo el desafío Yo soy Adolfo Silveira Les quiero comentar un poco Soy el titular del Ojo del Amo El cofundador del Ojo del Amo El Ojo del Amo es una empresa O emprendimiento de base tecnológica Vinculada a la Universidad Nacional de Rosario En donde interdisciplinariamente Trabajan docentes, investigadores, alumnos Algunos toman algunos temas Como tema final de carrera Lo que nos permite tener abundante mano de obra Y sobre todo mucha interdisciplinaridad En el Ojo del Amo trabajan dos veterinarios Un agrónoma Un biotecnólogo Un nanotecnólogo Dos físicos aplicados Un especialista en comunicaciones Y otro especialista en aleaciones especiales Y un contador público La intención del Ojo del Amo Es ofrecer soluciones A problemas frecuentes Permanentes O remanentes A través de nanotecnología Biotecnología Tecnologías 4.0 Y bienestar animal aplicado Como ven en la imagen Tenemos El biungulado De la La manito De De la vaca Que tiene Que está apuntando Hacia Los dos productos Que nosotros Vamos a Conversar hoy Que es Circadia Y Alerta ITH También contamos con DuraDent Que Es la fabricación Individual De dentaduras Metálicas Y permanentes Para vacas de cría Y un restaurador dentario Para vacas Ya en estado De muy bajo Peso O sea, vacas tipo Conserva o Manufactura TACWESA Es una Plataforma física Inviolable Que cuenta también Con un sistema De radiofrecuencia De baja frecuencia Es Para hacer la Identificación Fiable A través De un sistema Inviolable Desde el punto de vista Físico Lo que Permite poder ser Utilizado Para Si se Traduce a la ley De Warrens Canadero Para tener una Identificación Totalmente fidedigna Y fehaciente Del animal Dado que Está hecho En parte En acero inoxidable Con un elastómetro Particularmente Quiero hablar De Alerta ITH Esta es Una alerta Temprana De estrés calórico Por internet De las cosas Con monitoreo Permanente Del índice De temperatura Humedad Para mitigación Automática En animales Confinados Lo que Ustedes ven En la imagen Es justamente Trabajando Al sistema De aspersión Un poco De teoría Para introducirnos El ITH Es el indicador Más utilizado Para monitorear Las condiciones Ambientales Resultantes Del estrés Calórico Tiene Un Como pueden Ver En el gráfico Es un índice Que empieza En 65 Y termina En 100 Del verde Al rojo Extremo De izquierda A derecha Como pueden ver En el verde Es ese índice No hay estrés Es normal En el amarillo Alerta En el naranja Peligro Y en el rojo Emergencia Está la emergencia Que el problema Del estrés Que padecen Los animales Sobre todo Dado que el cambio Climático Ya no es más Cambio climático Vino para quedarse Es mayor La cantidad De animales Que estando A pesar de estar A una latitud Menos 32 grados Como Rosario Se padece También el estrés térmico Visible En la mortandad Y No tan visualizado Como las pérdidas Que produce Entre un 10 Y un 20% Debido al aumento De la tasa Metabólica respiratoria Que produce Produce disminución Del apetito De la rumia A dinamia Pérdida de peso Pudiendo llegar A la muerte Por hipertérmica El otro problema Es que el animal Tarda hasta dos semanas En recuperarse Por zona de calor La solución es La fórmula del ITH Es compleja Es una fórmula Bastante larga Difícil De hacerla Manualmente La cual Se simplifica En el lenguaje Digital Al partir De un algoritmo De captura En tiempo real De los datos De las variables Por medio De sensores Y todo en el Feedlot Y tambos Tenemos sensores De temperatura Y humedad Se calcula Ese índice A partir De estas dos variables Y se visualiza En una aplicación De smartphone O PC De escritorio Vinculándose Automáticamente El prendido Y apagado A determinados niveles YTH Con bombas Presurizadoras Y aspersores De agua Subterráneo Como respuesta Mitigadora Esto trabaja Online Y offline O sea Puede trabajar Sin conexión Como puede trabajar Con conexión Lo que tiene Digamos La ventaja De la conexión Es que Permite Alertar Al decisor O el administrador Del feedlot O el encargado Del feedlot O del tambo Poder tomar Otras medidas Complementarias Para Infiar el Efecto Del estrés calórico Esta es la Información web Lo que se visualiza Las lecturas Se hacen Cada 10 minutos Fíjense Que Acá abajo No sé si pueden ver No estrés calórico Estamos acá En agosto Del 19 La lectura Que se hizo Y Tanto los rociadores Están desactivados Y acá Figura la temperatura Y La humedad De ese momento El sistema Como decía Tenía inputs Y outputs Los inputs Son Las lecturas De temperatura Y humedad Vía GSM O GPRS Vía LORA O sea Cualquier tipo De comunicación Se puede utilizar Permite Comunicar La alerta Al decisor A quien Decida El usuario Tener la administración En su celular Y en su PC Y la respuesta Es El efecto Intigador De De la bomba Y de los aspersores Con gota gruesa Según el nivel De estrés Se prende Y se apaga De distinta manera O sea Con mayor frecuencia A medida que hay mayor estrés Y normalmente Alcanzan Con dos Aspersores Por Por cada Por cada Corral Más allá De producir El efecto De mitigación Lo que Permite evitar Las pérdidas Lo que proponemos También Es Procurar Dar de comer De noche Sin alterar Sin alterar La rutina Del filot Podemos iluminar En determinada Cuantía De horas Color De luz Intensidad Y frecuencia De onda De manera automática Por medio de un PLC Adicionado A la luz natural Para modificar El fotoperiodo Según La geoposición Y día Caledario Dado que No es lo mismo La cantidad de horas luz Que tenemos En Chaco Como la que podemos tener En Provincia de Buenos Aires Esto trabaja Automáticamente Agregando Hora de luz artificial Lo que permite Modificación Del fotoperiodo Y de esa manera Logramos un efecto Fisiológico Natural Que es la liberación De la hormona IGF-1 Y la prolactina Logrando ganancias De 14% De peso diario Y un 15% De mejora En la conversión O sea necesitamos 15% menos De alimento Para producir Un kilo de carne Eso se traduce En el caso De todas las experiencias Que hemos realizado Que lo tenemos Instalado Y ya Ya lo hemos vendido Seguimos haciendo Los ensayos Nos da un promedio De unos 18 kilos En machos Y en las hembras Nos permite sacar Las hembras O llegar al precio De faena Dos semanas antes No observamos Diferencias En el aumento De consumo Dado que Estas dos hormonas Son Básicamente Hormonas De crecimiento Lo que No implica Mayor costo energético Esta es una visual De cuando Empezamos Con el primer prototipo Donde se ve El resto Del filó Sin iluminar Están todos Los animales Comiendo Los animales Necesitan un tiempo De adaptación De un mes Aproximadamente Van vinculando La prendida De la luz Con El alimento Lo que hacemos Nosotros básicamente Es una estrategia De prolongar El atardecer Y adelantar El amanecer O sea Las luces Cambian de color Como si fuera Un falso amanecer O un falso atardecer Lo que nos permite De esa manera Inhibir la melatonina Que es la hormona Del sueño Y es la hormona Básicamente Anorexígeno El animal Una vez que se retira De comer Se va al fondo De su corral A rumiar O a dormir Esta estrategia También está muy buena Para evitar También el estrés calórico Dado que Dando de comer De noche O modificando Los porcentajes De dieta Que se le da A la mañana Y a la tarde Damos más a la tarde Y el animal Come tranquilo Y puede rumiar Sin ningún tipo de estrés Bueno Muchas gracias Me gustaría hablar Diez minutos más Pero con El tiempo Estirano Creo que estoy en tiempo No sé si Me queda algún tiempo Ingrid O Sofía Gracias Adolfo Excelente La presentación Muy interesante Si vamos a Dejarle El tiempo Al último participante De esta ronda Para que pueda presentar Y después vamos A tener todo un espacio De preguntas En salas Después de explicar La modalidad Para que pueda Seguir explayando temas Con detalles En tu startup Dale Gracias Bueno Vamos a cerrar Este primer módulo Con Diego Henrich El CEO De carnes validadas Que bueno Ahora si puede presentar Su solución Adelante Diego Bien Ahí se ve correctamente Excelente Te escuchamos muy bien Bueno Gracias Disculpen Que tuve que reiniciar Este No hay problema Hoy no quiso No quiso tomar Evidentemente Tenía algún problema En la apertura Bien Les voy a hablar De carnes validadas Carnes validadas Es una Una startup Tecnológica Nacida hace dos años Quienes habla Diego Henrich Y Nico Valestrini Somos los Co-fundadores Nuestra visión Fue poner Este Código QR En un paquete De carne Y poder contar La historia De la trazabilidad Ampliada De la cadena De valor De la carne Es por ello Que nosotros Desarrollamos La primera plataforma SAS Es decir La nube Sobre blockchain Que mediante La tokenización De la cabeza De ganado Esto es darle Una identidad Digital A la cabeza De ganado Podemos contar La historia O la trazabilidad Ampliada De En definitiva De donde Transcurre Y de que manera Transcurre Una cabeza De ganado Subida ¿Cómo hacemos Esto? Nosotros Mediante La tokenización De la cabeza De ganado Esto es Una cabeza De ganado Identificada Inequívocamente La caravana Como identificador Primario Hoy por hoy Coexisten Dos sistemas De caravana Oficiales Un botón Visual Y el botón Electrónico Pero se pueden sumar Distintos Instrumentos O hardware Como pueden ser Caravanas electrónicas No oficiales O de colores O también HBA Es decir Todos los que son Distintos Identificadores Que hacen A poder Saber Que estamos Hablando De un animal Determinado Eso es Los identificadores Que generan El ID Token Vaca Y después Cada evento Cada registro De información Que se genera En la vida De ese animal Para las carnes Baleares Es un evento Que va a ayudar A contar La historia De ese animal Por ejemplo Una pesada Una transferencia Un cambio En el sistema De pastoreo Un cambio Entre actores De la cadena Y decimos Que es inmutable Perpetua Pública Y distribuida Porque en definitiva Lo que hace Es adquiere Todas las propiedades De la blockchain Esto es Como la blockchain Es en definitiva Una gran escribanía De la cual Se puede servir El productor Para poder Respaldar Lo que produce Y como lo dice Lo hace En el caso Por ejemplo Vamos a cabañas En cabañas Tenemos una particularidad Que hemos desarrollado Una consulta Respecto De el HBA Por ejemplo Una cabeza de ganado Esto es un módulo Esta parte nueva Cuando se da de alta Un token Vaca Por ejemplo En este caso De un toro Se llama un token Vaca Todos Pero en este caso Es un toro Se coloca el HBA Y el HBA Lo que hace Es una consulta Respecto de la base De Sociedad Rural Argentina Que nos dice Si este HBA Existe Y tiene esta genealogía Y hoy por hoy Los token Vaca Pueden tener En este caso Por ejemplo Es una caravana De un toro Que va a remate La semana que viene Seis dientes Desde la foto Del toro El video Que no lo vamos a ver Donde está Donde transcurre El ID Los datos Genealógicos Y por ejemplo El microcito Es relacionar La cabeza De ganado Con El establecimiento En el cual Está cursando Su vida El animal Bueno Todo eso Se genera En carnes Validadas Desde Lo que es La carga Inicial De los datos Otra cosa A nivel De productores Que otros datos Podemos llevar En este caso Es sistemas productivos Geolocalización La alimentación Pesadas Certificados A nivel De establecimiento Cualquier certificado Por ejemplo El impacto ambiental De un feedlot El Renspa O impactos De alguna Certificación Particular Por sistema Productivo Desde ecológico Pastizales Cualquier sistema De certificación Que pueda tener Un establecimiento U otros También estamos Trabajando El tema De bienestar Animal El tema De bienestar Animal Le estoy mostrando Ahí En este caso Es una Certificación Animal De Holanda Donde pide Cuatro Atributos Y tiene Grados Distintos De cuáles Son los requisitos De bienestar Animal De esta Certificación Por el cual Hay un diferencial De precio En este caso En Holanda Alerta Y TH Como decía Fito Nosotros tenemos Desde que nos Conocimos Justamente En un meetup De la bolsa Estamos trabajando Con el ojo Del amo Para poder Vincular La alerta Y TH Y como una Gestión De riesgo De bienestar Animal Respecto Del rodeo De las cabezas De ganado Identificadas En un determinado Fildo En un determinado Corral También Estamos trabajando Bueno Ahí me quedo Cubierta En una Calculadora De carbono Esto es Poder Calcular Las emisiones De carbono Del stock De ganado Dado de altas En carnes Validadas En el futuro Esto se va a Transformar También en una Huella de carbono Estamos vinculándonos Con distintas Empresas Que están Generando Lo que es El secuestro De carbono Para poder Tener una Huella de carbono El tema De biodiversidad Que es un aspecto Sumamente importante Para los consumidores Poder Mostrar fotos Del sistema Productivo Vinculados A la diversidad O acciones Que hacen Un determinado Establecimiento Respecto De la biodiversidad O del no Cambio de uso Del suelo Respecto De lo que era Monte Y después O desmonte En determinadas Zonas De la Argentina A nivel De comercializador Y frigorífico Podemos subir Estos certificados Tipos halal Cosher O los sistemas De tipificación Hoy en la Argentina Está el sistema De tipificación El sistema De tipificación De media red Y también El de carne Pero no se está usando En el futuro Se va a usar Eso es Podemos ir contando La historia En cada uno De los elabones Es una herramienta Lista para usar Autogestiva Muy fácil de usar Decimos que es un canal De comunicación Entre el primer actor De la cadena Y el último Que se pueden comunicar No solamente Respecto del consumidor Sino también De distintos actores Como por ejemplo Los seguros O el sistema financiero Acá tenemos El caso de uso De cabañas Pilagá Por ejemplo Pasó de ser genética A poder tener Una marca de carne Y poder decir Bueno En todo lo que vende Carne Pilagá Que sea proveído Por hijos de hijos Genética Pilagá En el caso Estamos trabajando También con la cadena De valor Porcina Esto es un Con el establecimiento Porcal De Córdoba Con el cual Estamos generando El primer token Porco Para fines de año Este es el Bueno Y como lo vemos Esto Este es un envío De cabañas Pilagá Por ejemplo Esto es lo que está Viendo hoy Por hoy Un consumidor En Arabia Saudita Cuando abre su celular Eligieron mostrar La tropa de ganado Las fotos La cantidad de cabezas La fecha de faena Los meses de edad Todos los animales Que estuvieron incluidos Dentro de esta tropa Una gráfica divertida De cómo Dónde transcurrió La vida del animal Y todos los establecimientos En los cuales vinculó Dónde estuvo vinculado Ese animal Es decir Por ejemplo Vemos San Alberto Este es el establecimiento El fillot Y los certificados También podemos Cada uno de esos lugares Se puede pinchar Y podemos ir a mirar Cuál es el sistema productivo Dónde fue Los certificados Que tenga Este Hoy por hoy Les decía Del tema de seguros Hoy por hoy Se pueden contratar Seguros Ganaderos Desde la plataforma Carnevaleada Podemos traer La cotización Ya sea Vinculado A alguien Que esté Con el alta De dado Todos los animales En carga Validad O incluso Alguien que quiera Cotizar seguros Lo puede hacer Desde afuera Sin cargar sus datos En la plataforma Puede pedirle la cotización Este es el caso Del seguro De garantía extendida Que es el próximo remate Justamente Epilaga Que vende Hay un lote De animales Que se van a vender Con garantía extendida Y en el caso De Estamos generando También reportes Como prueba de existencia Para informar A los inversores O a los Aseguradoras En el caso De un fideicomiso Financiero Es decir Todo esto Lo que estamos haciendo Hoy Desde carnes validadas Y el vínculo Que tenemos Fundamentalmente Con todos aquellos Que generan Información Que es información Para transformarse En valor Y poder transferirse Fundamente La información Hacia otros actores De la cadena Con el respaldo De la tecnología Blockchain Muchas gracias Me pasé un minuto Pero disculpa Muy bien Diego Excelente Muchísimas gracias Muy interesante Y que bueno Que pudiste Compartir tu presentación Ahora Lo vas a tener Que descompartir vos Porque está Otra vez No hay problema Ahora sí Vamos a pasar Al segundo módulo De esta jornada Que son Salas Donde se puede interactuar Con siete minutos En siete minutos Con cada startup Y va a haber ahí Un moderador De la BCR Que les va a avisar Cuando falte Un minuto Para que cierre Esa ronda Y van a ir pasando Todas las startups Por las diferentes salas Que ahora vamos a A separarlos En salas Sofía Nosotros teníamos pendiente Unas preguntas Con Digi Rodeo Así que a lo mejor Podemos aprovechar En estos últimos minutos Ah bueno Sí justo estábamos Con Digi Rodeo Se cortó Patriz y María Si ya están En el hall general Puedan condicionar Incluso preguntas Dale perfecto Adelante Seguimos Un ratito más Con preguntas Y después Le damos el cierre A la jornada Fernando Soy periodista De Punto Vis Que es un diario digital De Economía y Negocios Con sede En Rosario Y nos interesa Medio que Se replica La pregunta Que le fui haciendo Al resto De los emprendedores Y apunto un poco A bueno A qué origen Tiene este emprendimiento Digamos Si son de nuestra región Y puntualmente Cuánto llevan invertido En esta idea En cuanto a dinero Bueno mira Nosotros arrancamos En el 2017 Sacando nuestro primer producto Que fue la Jeringa Inteligente En el 2018 Y Ya hace Más de 5 años Que estamos En el mercado Y ahora Como comentaban En las otras salas Estamos saliendo Tenemos nuestra Estrategia de canales Para poder atender Al productor En su campo Directamente Inicialmente Con pocos clientes Es fácil manejar Pero Están creciendo Y bueno Podrá tener Atenderlos bien Y explicarles Cómo es la solución Y cuáles son los beneficios Que le genera Bueno Es una venta Mucho más consultiva Que una venta De góndola Que vas a casa Y lo utilizás Nosotros estamos En Buenos Aires Y con esta estrategia De canales Estamos con una Una empresa Justamente de Rosario Que se llama Drovet Es el que nos está Haciendo expandir Y poder estar Tener presencia En diferentes provincias Para poder Como te digo No solamente Atender a los A los clientes Directos Como productores Sino también A los entes De vacunación A poder tener A los vacunadores Y veterinarios Como comentaba También en las otras salas Muchos Lo están utilizando Como un servicio Hacia productores Mucho más pequeños Donde tenés La información Correcta Sabés Que hicieron Podés demostrar Lo que hiciste Y a su vez Lo podés Compartir Con el resto De las De las personas Un cliente Lo vería Dice Hice tantos Animales Y bueno Son esos Esa cantidad De animales La información Cuando te dicen No Vos no hiciste Otra cosa Bueno Acá vos podés Arroborar Qué hiciste Qué no hiciste Defenderte Y bueno Que te paguen O en otros lugares Que te paguen La factura entera Y a su vez Eso Lo digo a nivel Personal Y a nivel Sistema O a nivel De comercialización De las carnes O comercialización De los animales La información Va corriendo En una sola En una sola guía Sabés Qué le pusiste Sabés Cómo comió Qué comió Cuándo Dónde Etcétera Y somos El eslabón De la toma De dato inicial Para que después Eso pueda Continuar En los diferentes Sistemas Tanto como Con los carnes Validades Para los seguros Bueno Vamos al primer Eslabón Para que después Se utilicen En sistemas De gestión Sistema de trazabilidad Para seguros Etcétera Esa era justamente Una de mis preguntas Que tenía pendiente Cuánto Admite el sistema En sí De carga manual O sea Para complementar Lo que se ingresa A través de las Jeringa electrónica O si necesariamente Tiene que integrarse A otra plataforma Como bien mencionaste Carnes Validadas O alguna Plataforma De trazabilidad No Vos podés Utilizar El sistema Que tenemos Completo Lo que te permite El sistema Si querés ingresar Tener más información O querés Por ejemplo Los sistemas de gestión Como hablamos antes De Ceres Si vos no tenés Un sistema De gestión Con esto Estás bien Pero si lo querés Adquirir Se suma ¿Qué información se suma A esa plataforma A ese sistema De gestión Para vos podés Continuar con Compras Ventas Verones de compra Etcétera Lo que te da La plataforma Lo que te dan Estos dispositivos Es que tu gestión Sea Fidedigna Que la información No se te vaya No la tengas Desperdigada Y la podés Hasta compartir Entonces Esto es lo que La famosa Economía colaborativa Bueno Es lo que nosotros Intentamos Como también Bueno ¿Su sistema Es cerrado? No Nosotros Lo que tenemos Es Si vos Ya tenés Que me han preguntado En otra de las salas Hornela Tengo un Lector huella ¿Puedo utilizarlo? Por supuesto Esto no es Excluyente De nadie Ni de nada Vos podés Ingresarlo Seguir con tu gestión Habitual Y lo que te permite Esto es tener Todo más ordenado Y eso que tenés Todo desperdigado Unificarlo A su vez También Podés A quien tengas Otro sistema De gestión Ya sea Wing Camp O Fisis O el Ceres Puedan inclusive Tomar esos datos Fácilmente Para continuar Con la gestión No hay que volver A cargar Todos los animales Otra vez Tratar de minimizar Y la información Que hoy Está en un papelito Que no se entiende La letra Que bueno Que escribió Le agarró la lluvia La bosta del animal Bueno Tratar de eliminar eso Para los entes De vacunación No nos ha pasado Que caigan Con las planillas Y no se entendía Nada La letra del veterinario Entonces La secretaria Decía Oye acá ¿Qué dice? Entonces Bueno Esperá que venga Mañana Porque le preguntás Porque no le entiendo Bueno Esos tiempos Son los contos Ocultos No tienen en cuenta Pero a fin y al cabo Tienen un proceso Más ágil Que solamente sea Verificar Que vos lo tengas Digitalizado Que el tiempo Que esa acta La tengas En tu plataforma En tiempo real O a lo máximo 24 horas Porque en el campo No había señal Es fabuloso Te permite hacer Una gestión Mucho más rápida Y actuar rápidamente Eso para los productores Vos actuás Puedes verlo Vos estás en tu casa En Buenos Aires Con el campo Porque tuviste que viajar Y sabés Que está sucediendo Sin llamar a nadie Vos lo ves ¿Cómo fue hoy? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? Bueno Vos tú se lo podés saber Donde levantás el tubo Y Muchachos ¿Qué pasó? Que no Que no se vacunaron Los animales Lo teníamos ya Establecido ¿No? Porque llovió Porque No sé Pasó X cosa Vos lo sabés En el momento Eso es Lo que te agiliza Y lo que te permite Ahorrar plata Para después Vos después Tus costos ocultos Se van a Venden a cero Lo cual Tu ganancia Va a ser mayor ¿Bien? Gracias Muchas gracias Fernando Bueno No sé si alguien Tiene alguna pregunta más Si no Vamos a darle El cierre A este Meetup ganadero Vamos a esperar Si alguna Tiene alguna pregunta más Bueno No hay otra Pregunta Bueno Nada más Agradecerle A las startups Por la excelente Participación La verdad que se destacaron Estuvieron muy bien Muy interesante Todo lo que proponen Y a todos los participantes Que estuvieron Hasta acá Hasta el final Nosotros los invitamos A que visiten Nuestra app WIN Aquí en el chat Arturo está compartiendo Los links También invitarlos A que visiten Nuestro sitio web Y bueno Los esperamos En el próximo evento Que va a ser Recién el 9 de septiembre Con otro meetup Pero esta vez Va a ser con eje De industria 4.0 Gracias Y bueno Que tengan una excelente jornada Hasta luego Perfecto Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Muchas gracias Hasta luego Gracias Adiós